Cuando el pan está picado y temor Porque cambia el color Y se hace sentir Y así Represivo está mi amor Que transforma mi voz Cuando hablo de ti Cuando hablo de ti Me sudan las manos y cambio el semblante Cuando hablo de ti Te vuelvo más sano y más tolerante Cuando hablo de ti Cuando hablo de ti Y hoy mi canto Es la más libre expresión Para desahogar mi amor Que me hiere, que me hiere Sin embargo Es prohibida nuestra unión Y ahora tengo la obsesión Y algún día poder tenerte Tengo, tengo el alma herida Porque no puedo tenerte Tienes que llegue mi vida Y eso es lo que más me duele Cuando hablo de ti Yo me siento feliz Para mis amigos Tienes que llegue mi vida Y eso es lo que más me duele Por luchar hasta el fin Y luchar hasta el fin Llevarte en mi trago A una tierra fecunda Y sembrar un hastín Un horquillo, una rosa Y un cultivo de fruta Cuando hablo de ti Cuando hablo de ti Yo me siento feliz No lo oculté Todo el mundo sabe ya Que ese hombre te hace llorar Se te nota cuando lloras Cambié el texto Que yo te vine a querer Y te vine a proponer Una vida más dichosa Tengo, tengo el alma herida Porque no puedo tenerte Tienes que llegue mi vida Y eso es lo que más me duele Cuando hablo de ti Yo me siento feliz Cuando hablo de ti, mi amor Yo me siento feliz Y feliz no vive Riqui del Corte Y hace a veces un variante Y eso es lo que más me swipe Y eso es lo que más meשות Que el cargo merichten Y eso es lo que más me incompatiente No好好 te Snap Tú te vas misleading Y eso es lo que más me Snoop Te羽 sin la습니다 Y eso es lo que más me layouts Y eso es lo que más me gusta Yo me masala Y eso es lo que más me sausage Y eso es lo que más me gusta